El martes de la semana anterior se hizo la fumigación. Están siendo escuchados, no tenemos plaga. Aquí está la prueba de que precisamente tenemos chinches, esto ha salido el día de hoy. Nos comentaron a nosotros que era nuestra idea, que ya eran una cuestión psicológica, pero los piquetes no aparecen de manera psicológica.